Música Aquí es donde llegaban todos los migrantes Y aquí se acumulaban todos Aquí los recogía la patrulla fronteriza Pero después llegaron y les pusieron esta malla Y también pusieron los famosos shipping containers Entonces ya una vez que pusieron esto No está parando los cruces ilegales Solamente los están redirigiendo Que entren a través de la reservación india de Kokopa Entonces no están entrando directamente ya a la ciudad de Yuma Sino que los filtraron y están entrando directamente a la reservación de Kokopa En una área más rural para quitar los ópticos del público Y prevenir que el público vea cuánta gente está entrando día tras día, noche tras noche Solamente los filtraron hacia otra área para que el público no se dé cuenta en realidad De cuánta gente está entrando Estamos llegando al border de Arizona y California Aquí es donde pararon a construir el muro del presidente Trump Y este es un básicamente Efectivamente Esa es un seminario para Trump's wall No, no, no. No, no, no. No, no, no.